¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés Esteban Ocón. Bueno, como ustedes saben, Esteban Ocón volverá a subirse al RC16 del equipo Renault en los Libres 1 para el Gran Premio de Hungría, que se disputará este fin de semana, este 24 de julio. Es su tercera sesión de entrenamientos en lo que va del año y como todos sabemos, Ocón estuvo en los test post Gran Premio de Gran Bretaña que se habían disputado la semana pasada y entonces Renault ha confirmado que se subirá al RC16 Esteban Ocón para la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría que se van a celebrar este fin de semana y bueno, les deseo mucha suerte a él para que tenga una muy buena actuación en los Libres 1 y espero que pueda el próximo año por lo menos estar en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao